Número 9, Cante Ruggeri, Nicolás Fleitas, señoras y señores, tienen 37 puntos, ya están entre los 10 mejores, rompiste el maleficio, vamos! 37, está cerca del casamiento, todos juntos se te da, no, tremendo. 37 y el voto secreto de Ángeles son 8! Señores, con 45, Cante Ruggeri está entre los mejores del certamen.